Ya, ahí sí, ahí sí, estoy grabando Déjame, déjame... Oh, no tengo nada para desbloquear Ya, ahí están Cover me, cover to cover ¿Qué tengo? ¿Hay que romper aquí, no? Ya, hay que avanzar, hay que... Hay que defender... Ah, ya, hay que ir por ahí al checkpoint, al checkpoint Ahí, ahí enemigo ¡Oh! ¡Holy shit! ¿Quién me está disparando? Oye, hay güenes con escudo ¡Oh! ¡Lo tengo flanqueado! ¡Me están disparando! ¡Un lanzacohete! ¡No! ¡Targo down! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si hay friendly fire Espérate que... ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Oh! ¡El guanduro! ¡Oh! 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 ¡En delante estaba jugando y se me cayó el juego! ¡No sé por qué! Literalmente me... Literalmente me... ¡No es delante! ¡No es delante! ¡Ah! Es que... ¡Tecamo! ¡Tecamo! Yo no sé si... Yo no sé si tomé munición Espérate, aquí... Creo que puede subir por acá, ven, ven Avanzamos, ¿no? Espérate, espérate, hay un petón por ahí Ahí está Ahí está ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Ay! ¡Aparecen todo el rato! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Hay que ir por el puente entonces! ¡Oh! ¡Yo lo tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¿Por qué sin presentar más de Snider? ¡No! ¡Arriba! ¡Oh, sí! Oh, el ween tiene láser Oh, lo ween es Oh, espere Puta, tenemos que avanzar Avancemos Holy shit, oh, estoy caído No, no No, no me puedo mover No me puedo mover Oh, 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 me paré Bueno, loco, bueno, bueno No sé cómo me paré Tengo cover, tengo cover Espérate, espérate, toma, toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo guardia Tengo guardia Toma ¿Tení munición? Por acá, por acá Por acá Ven, ven Ay, ay que nervios Ven, ven, sube Subí, subí Oh, shit Ahí te di munición Yo no sé si tome ¿Tome? Si, si tome Oh, shit Hay un sniper Uy, el ween El ween duro Tenemos que bajar Baja, baja, está despejado Despejado Hoy hay tiempo límite, eh El tiempo límite, eh El tiempo límite, eh ¡Oh, shit! ¡Oh! Me dio un escopetazo Oh, jojo Espérate, espérate Oh, ni un poquita Vamos uno Queda atarrea nomás Yo... Oh, tenéis que avanzar, tenéis que echártelo a todo y avanzar Si, sé que tengo que avanzar Porque si es que, si no, no puedo resucitar Oh, cuidado, ahí, 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 ahí tú Buena Ahí queda uno, creo Ah, no, quedan dos Ohhhhh Ah, cómo quedaste Jajaja Y eso... Eso sería, bueno eso sería por hoy Ohhhh Había más? Ohhhh Si... No, pero eso quem es... Ohhhh Hola, ¿cómo están? Miren, ya les cuento, les cuento, les cuento. Ayer lo que estuvimos jugando, porque bueno, lo jugamos ayer a la noche porque lo estábamos probando, era el training mode en donde empezás a aplicar todo lo que aprendiste y eso desbloquea la siguiente misión y después eso desbloquea la siguiente misión. Entonces como que vais avanzando y bueno, y así vais subiendo de niveles y desbloquea ahí todo lo que es armas. A ver, sale aquí. Ah, no. ¿Dónde salía? Progress, Static Progress. A ver, Progress. Aquí. Cacha la montonera, güey, y es por clase, entonces. Y tiene carita, y entretenido, y cada arma tiene su... ¿Cómo se llama? Cada arma tiene su accesorio. Muy similar a Battlefield, ya busca los goodies. Pero mira, tiene tripo, o sea, tiene vipo de... vipo de... y esa güeya tiene las dos cosas al mismo tiempo. La raja. Ya, bueno. Eh... Como que en concluso... Ah, no, naquera. Ah. Como que en concluso me quería meter a otra partida. Y aquí mostrar los diferentes modos que es plantar la bomba, tormenta, que no sé qué es. Free for all. Debe ser como un... Ah, no. Acá hay un... Tita, mancha. Free for all. No sé qué es free for all. Storm, Tindar Witch. Ya, pero... eh... Quería probar esto. Que es la misión diaria. Cargando. Ah, aquí hay que seleccionar. Aquí, para desbloquear cosas, hay que sacarle el porcentaje. Ya llevo un cierto porcentaje, pero yo quiero a esta bola. Hay que ver si se lloyne a gente. Y... Parto la... Parto la partida. Ah, ja, 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 ja. Oh, oh. Bueno, mira. Lo que pasó es que... Oh, qué. Ah. Lo que pasó es que no hay como partidas privadas en UEA. Así que me metí a un... Shit. No. Ah, no. Hay flashlight. Shit. Voy a morir. ¿Puedo correr? ¿Puedo? Ahí está. Permiso. Hay poca... Oh, shit. Oh, shit. Hay un spammer. Estúpido spammer. No, soy por ahí. Hay squad deathmatch. O sea, team deathmatch. Hay... Hay... El free for all es como... Matarse entre todos nomás, prácticamente. Toma, dude. ¿Cómo no? ¿No te puedo? No, no, no. Bueno, y... Y hay uno que es plantar la bomba y otro que conquista. Uy, la gente. No veo a nadie. O esto es difícil. O no veo a nadie. O no veo a nadie. O si. O no veo a nadie. Casi. ¡Corre! Oh. Oh. ¡Oh! O no veo a nadie. ¡Ahí hay uno! ¡Vamos! O no veo a nadie. ¡Dos kills! ¡Dos kills! ¡Dos kills! ¡Dos kills! ¡Dos kills! No, no, toma, ¿Dónde? ¿Cuáles son? Ah, esas son las banderas, hay que capturar la bandera, vamo Me deslizo, me escondo, ah, te ayude, bueno, oh, vamos, vamos, cabrón, oh, Claymore, fuck, se me había olvidado las Claymore, oh, fuck, aquí es cuando la killcam funciona como cuando muestran al que te mató, eso debería modificar, bueno, lo modificaron en el, lo modificaron ya en el Warfighter, ¿cómo se llama? el Warfighter? No, 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 lo modificaron ya en el Warfighter, pero el Battlefield debería modificar ese modo de vida de killcam, es muy, es muy, ¿cómo se llama? Muy obvia, y es muy fácil vengarse de los que te matan, ¿cuánto faltan? ¿7 minutos? ¿en serio? telescopes, son muy larga la partida, como para grabarlo entero, podría grabar esta parte, y luego, grabar, oh no cambie de clase, grabar otra partida de otra cosa oh, 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 y ahora estoy jugando, wea de, estoy jugando Counter Strike está difícil, ah, fuck, corre, corre, ahora estoy jugando como defensor de la wea, que eso, eso es la bomba, debería meterme como sniper, no sé, ah, bueno, otra cosa que debería aprender DICE con Battlefield, es esto, estoy afuerita, y paso por la pared, y el weón baja el arma, ay, por qué me hacen eso, son DICE, lo hicieron en crisis, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, fuda el weón, oh, 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 ah, maldición, no hay que moverse, porque sino uno lo deja botado al weón, Tengo que aprender a como equipar nuevas cosas a las armas, porque ya saqué accesorios nuevos, pero no he logrado ponérselas. ¡Uh, vamos! ¡Oh, maldición! Bueno, por ahí, por ahí, dale, 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 dale. Ahí está, ahí está. Está arrancando. ¡Ahí está! Qué buena, ahí quedó. No, no tiene nada que hacer por ahí. Está en topo, güey. Eso, ayúdenlo, que alguien vaya, que lo ayude. Qué bacán esa animación, güey, la encuentro tan la raja. ¡Oh! Ahí está. Buena. Nadie de la vista. Bacán, agachado, no meto ruido. ¡Bacán, agachado, agachado! ¡Bacán, agachado! ¡Gracias! ¡Bacán, agachado! ¡Gracias! ¿Cómo murió? Ah, yo no salí en la lista Salí sexto